Letanías a la Divina Providencia Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Dios, en quien vivimos, nos movemos y somos, ten piedad de nosotros. Tú, que creaste el cielo, la tierra y el mar, ten piedad de nosotros. Tú, que creaste las cosas según su medida, número y peso, ten piedad de nosotros. Tú, que equilibraste los cielos con tu mano y señalaste sus límites al mar, ten piedad de nosotros. Tú, que lo iriges todo según el designio de tu voluntad, ten piedad de nosotros. Tú, Dios omnipotente y sapientísimo, ten piedad de nosotros. Tú, que abres tu mano y colmas de bendiciones a todos los vivientes, ten piedad de nosotros. Tú, que haces salir el sol sobre los justos y pecadores, ten piedad de nosotros. Tú, que alimentas las aves del cielo y vistes los lirios del campo, ten piedad de nosotros. Tú, Dios lleno de bondad y de misericordia, ten piedad de nosotros. Tú, que iriges todo al bien de los que te aman, ten piedad de nosotros. Tú, que envías la tribulación para probarnos y perfeccionarnos, ten piedad de nosotros. Tú, que sanas a los heridos y levantas a los abatidos del corazón, ten piedad de nosotros. Tú, que premias con alegría eterna la paciencia cristiana, ten piedad de nosotros. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Senos propicio, perdónanos Jesús. Senos propicio, escúchanos Jesús. De todo mal, líbranos Jesús. De todo pecado, líbranos Jesús. De tu ira, líbranos Jesús. De la peste, el hambre y la guerra, líbranos Jesús. Del rayo y de la tempestad, líbranos Jesús. Del granizo, de la lluvia y de la sequía destructores, líbranos Jesús. De la pérdida de las cosechas y de la carestía, líbranos Jesús. De toda desconfianza en tu divina providencia, líbranos Jesús. De la murmuración y quejas contra tus santas disposiciones, líbranos Jesús. Del desánimo y la impaciencia, líbranos Jesús. De la excesiva preocupación de las cosas temporales, líbranos Jesús. Del abuso de tus creencias y beneficios, líbranos Jesús. De la insensibilidad para con el prójimo, líbranos Jesús. En el día del juicio, líbranos Jesús. Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Que siempre confiemos en tu divina providencia, te rogamos, óyenos. Que no seamos arrogantes en la buena fortuna, ni desalentados en la calamidad, te rogamos, óyenos. Que nos sometamos fielmente a todas tus disposiciones, te rogamos, óyenos. Que alabemos tu nombre cuando quieras darnos algo, o cuando quieras quitárnoslo, te rogamos, óyenos. Que nos des lo necesario para la conversión de nuestra vida, te rogamos, óyenos. Que te dignes bendecir nuestros esfuerzos y trabajos, te rogamos, óyenos. Que te dignes darnos fortaleza y paciencia en todas las adversidades, te rogamos, óyenos. Que te dignes conducirnos por la tribulación a la enmienda, te rogamos, óyenos. Que te dignes concedernos la alegría eterna por los padecimientos temporales, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Jesús. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Jesús. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, Jesús. Oración Omnipotente y sempiterno Dios que nos has concedido a tus siervos, el don de conocer la gloria de la eterna Trinidad, en la confesión de la verdadera fe, y la de adorar la unidad en el poder de tu majestad. Te rogamos que por la firmeza de esta misma fe, nos libres siempre de todas las adversidades. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración a la Divina Providencia ¿Qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío. Me basta esto. Adoro vuestros eternos e impercederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Lo acepto todo. Quiero haceros de todo un sacrificio. Uno, este sacrificio al Jesús, mi Salvador, y os pido en su nombre, y por sus méritos infinitos, la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.